Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, te quiero señor, te amo señor, con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad, te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, te quiero señor, te amo señor, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, te quiero señor, te amo señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero cantar, 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 te vengo a decir, te vengo a decir, te vengo a decir, te vengo a decir, Te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón